Hola, bienvenidos una vez más a Sonido Cámara Acción. En el día de hoy conoceremos más a profundidad el menú principal de la cámara Blackmagic Ursa Mini. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Para acceder a la interfase vamos a oprimir la pantalla y desplazarla hacia arriba. Desde la parte superior izquierda a la derecha vamos a encontrar varios ítems de los cuales podemos oprimir y tener diversas configuraciones. En la parte superior izquierda encontraremos el primero, que son configuraciones de información dentro del display que nos permitirá tener cierto tipo de control de la composición o de la exposición de la imagen. Cada uno de estos ítems tiene un activador independiente y también tiene algunas configuraciones específicas. En el caso de la cebra encontraremos su activador On-Off y un nivel de sensibilidad. El siguiente ícono corresponde al Peak. También podemos activarlo y desactivarlo y determinar cierto grado de sensibilidad para poderlo visualizar en el momento que vayamos a enfocar. El siguiente ícono corresponde a las guías de encuadre. También podemos activarlas y desactivarlas y determinar qué tipo de guía vamos a necesitar. Podremos variar de 2.40 a 1 hasta 4.3. El siguiente ícono corresponde a las guías de composición. También podremos activarlas y desactivarlas y tener visualizadas opciones como las guías de tercios, un punto central mediante un crosshair y un center dot. El siguiente corresponde al área de seguridad que nosotros necesitamos para encuadrar. También podremos activarlo y desactivarlo y determinar su tamaño dentro del display. El último ícono corresponde al False Color. Este ícono es el único que no tiene más opciones más allá del activador. El siguiente ícono de la parte superior de izquierda a derecha es el Frame Rate. Este también lo podemos determinar desde el display y activar y desactivar la función de Off Speed Frame Rate. Esta función la conoceremos en un video más adelante. Seguido al Frame Rate encontraremos el ícono del Shooter. Al oprimirlo tendremos ciertos grados ya determinados de apertura y uno de apertura mucho más exacta. Según el Shooter encontraremos el iris. Esta opción está activada o desactivada dependiendo si tenemos un lente activo o un lente manual. En este momento tenemos montado a la cámara un lente activo. Al oprimirlo podemos variar directamente desde el display la apertura del diafragma del lente. En este menú también encontraremos la exposición automática de la cámara. Al activarlo tendremos funciones similares a las del Shooter. En la parte superior encontraremos el código de tiempo. Este empezará a correr en el momento en que oprimamos el botón de obturación. Después del Time Code encontraremos el ISO. Tenemos tres opciones nativas. ISO 200, ISO 400 e ISO 800. Luego encontraremos la opción de balance de blancos y tinte. Al seleccionarlas se seleccionarán ambas. Una vez seleccionadas nos aparecerán varios presets de balance de blancos correspondientes a diversas escenas. Balance de blancos para luz día, luz tungsteno, luz fluorescente, sombra y días nublados. Al final encontraremos dos opciones distintas. Una que es CW y AWB. CW nos hace un balance de blancos desde la cámara aproximado a toda la escena que el lente esté registrando. En AWB podemos hacer una selección puntual del balance de blancos que nosotros queramos tener como referencia. Y al oprimirle Update White Balance y tener la referencia dentro del cuadro blanco, vamos a tener una corrección de balance de blancos puntual. En la parte inferior, en las esquinas, encontraremos el códec y la resolución en la que estemos rodando. En este caso, ProRes HQ como el códec y en resolución HD en 1080. En la parte inferior, al centro, encontraremos una representación gráfica de los slots de la memoria. También encontraremos una información de almacenamiento en minutos. Esta información de almacenamiento está determinada por el códec y la resolución. A mayor resolución, menor es la duración de almacenamiento que tenemos en la memoria. Y viceversa. Si oprimimos uno de los slots, vamos a encontrar información importante sobre almacenamiento y duración, con respecto a la resolución y al códec. También encontramos la prioridad que tenemos en cualquiera de las dos tarjetas en caso de que las estemos utilizando al tiempo. También podemos formatear directamente desde este menú, oprimiendo la opción Format Card 1. Seleccionamos el formato, en este caso XFAT, y luego Format Card 1 nuevamente. Luego nos va a pedir la confirmación nuevamente, porque recuerden que esta operación es irreversible. Si estamos seguros, oprimimos Format Card 1 y va a quedar formateada nuestra memoria para comenzar a rodar de nuevo. Para poder editar la información de clip y de proyecto, tocamos la pantalla y la desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Desde acá podemos ajustar información importante de nuestro proyecto. Para salir de este menú y volver al modo de grabación, oprimimos el botón Menú en el panel interior de la cámara. Finalmente en la esquina superior derecha encontraremos un medidor de batería. Estas fueron las configuraciones básicas desde el display. En nuestro próximo video conoceremos el menú interno de la cámara. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Escuchemos. Ci연. Colitécnico Gran Colombiano. Gracias.